¡Hola mis bellas! Bienvenidas a otro miércoles más donde estaré compartiéndole cuáles son mis consejos y trucos para poderme aplicar la base y que quede perfecta. Estos son consejos que yo normalmente realizo, cualquiera que a ti no te parezca o que no te funcione lo puedes omitir y puedes continuar con el tutorial. Porque el primer paso que yo realizo cuando quiero que mi base me quede perfecta es quitarme todos los vellitos de mi rostro. Así que en este video voy a tratar de hacer la mitad de la cara para que ustedes vean el efecto que cada uno de los pasos que les voy a mostrar hace en la piel. Aquí no les voy a mostrar cuál es la rutina que hago para depilarme el rostro, sino cuando necesito que mi piel se vea de porcelana porque me voy a tomar fotografías, porque tengo algún evento. Y estos serán los pasos que yo normalmente realizo. Y lo que voy a estar utilizando van a ser estas navajitas que las mostré creo que a principio de mi video. Estas las compro en el supermercado. Son bastante económicas y normalmente con ellas lo que hago es depilarme las cejas, un poco los vellitos en esta área y en el bozo. Ya aquí me tienen bastante, bastante cerquita. Yo normalmente esta área lo que hago es depilármela con una cremita. Lo he hecho a veces con alguna cera, pero de eso no vamos a hablar, sino que cuando necesito tener mi piel de porcelana lo que hago es este paso. Nada más quitar como el exceso de pelitos. Y por más que pensemos que no tenemos, o sea, miren cómo aquí van saliendo. Esto yo lo hago muy de vez en cuando, no lo hago todo el tiempo, sino en estos casos que necesito que mi piel se vea divina y espectacular. Muy suavemente y teniendo bastante cuidado. En este lado suelo hacer este movimiento. Y no sé si pueden ver los pelitos que ahí tengo. Este paso, como les dije, lo pueden omitir si no se sienten seguras, si no quieren rasurar su rostro. Yo aquí les estoy mostrando lo que a mí me funciona y lo que hago normalmente. La verdad es que este paso yo lo he hecho ya por bastante tiempo y nunca me han salido los pelitos gruesos. Sí, muchas de ustedes se preguntarán eso. Sí, los vellos salen así como lo de los hombres barba. Y ya yo tengo más o menos dos años aquí en YouTube y ese es el tiempo que tengo rasurándome el rostro y no ha pasado absolutamente nada de eso. Otro de los pasos que yo suelo realizar es exfoliarme la piel. Y esto lo hago más o menos dos veces a la semana porque yo me maquillo mucho para grabar videos. Así que para mí es bastante importante tener los poros limpios. Si no, eso va a hacer que me salga mucho más acné y manchitas. El que he estado utilizando ha sido este de la marca de L'Oreal. Me gustan, siento que la cara queda bastante limpiecita. Y luego lo que hago es lavarme el rostro. Esto sí lo hago más que todo en las mañanas y en las noches. Y utilizo este jaboncito de nitrógena que como pueden ver ya está bastante desgastado y no es el primero que compro. Y cuando siento que mi cara tiene mucha impureza, o sea que está muy sucia, lo que trato es de utilizar este cepillito. Aunque anteriormente de comprarme este utilizaba uno que es como a mano ya que este vibra y no sé qué cosa y quizás suele ser un poco más costoso. Pero el otro también cumplía su función, solo que se abrían mucho los pelitos y lo tenía que reemplazar como alrededor de cada mes, mes y medio. Ok chicas, ya como pueden ver me lavé este lado del rostro y yo siempre he sufrido de acné e imperfecciones. Así que mi doctor siempre me decía que no me secara con una toalla porque estas suelen acumular muchas bacterias y que por lo tanto utilizara una de estas servilletas o toallín. No sé cómo se les diga en su país. Y presionar levemente para absorber todo el exceso de agua. El paso siguiente es aplicar nuestra cremita hidratante. Esto lo tienen que hacer siempre que se maquillen ya que es el primer producto que nuestra piel absorbe. No queremos que absorba todos los químicos que trae nuestra base de maquillaje porque si no nuestros poros absorberán todas esas cosas y se nos verán muchísimo más grandes. La que yo normalmente utilizaba era la de Nidia pero les tengo que confesar que antes de hacer este video acabo de ir a los Walmart, a los Walgreens, a todas las partes donde venden cremitas y maquillaje y no conseguí dos de los productos que les quería mostrar en este video. Sin embargo, aquí se los voy a poner para que lo vean. Y uno de ellos es la crema de Nidia que es para hombre, de piel sensible, que no trae olor, hidrata como el doble. Y esto no solamente lo recomiendo yo sino que también he visto muchos maquilladores que también les gusta. Y la que he estado tratando estos últimos días ha sido esta de la marca de Zetafil pero siento que es bastante espesa. Sin embargo, recuerden que lo importante es que se aplique en cualquier cremita hidratante que mejor te convenga o la que utilices normalmente. Como ves, aplico una capa bien generosa de cremita hidratante. No se te olvide aplicarlo en el cuello y en tus orejitas. En este paso las quise tener bien cerquita para que puedan ver el proceso y vamos a hablar sobre los primers. Los primers se utilizan normalmente para rellenar las líneas de expresión y los poros. Imagínense una pared y que en esa pared vamos a aplicar como un cemento o un rellenador que va a hacer que nuestra pared se tape en todos los huequitos y luego cuando le apliquemos la pintura quede totalmente lisa. Esa es básicamente la función del primer. Aunque hay muchísimos tipos de primer como para las chicas de piel grasa para que no les salga más oleosidad. Pero el que yo utilizo es para rellenar los poros. El que se ha vuelto mi favorito número uno y estoy un poco triste porque no lo pude conseguir pero aquí les voy a dejar la fotito. Sin embargo estoy bastante feliz porque fui a varios supermercados y Walgreens y no lo había por ningún lado. Así que me imagino que están muy pero muy agotados. Y eso significa que muchas personas lo están utilizando. Así que me parece muy pero muy bien porque es uno de los primers más buenos que he probado. Y acaba de salir recientemente de la marca de Milani. Otro de mis primer favoritos es este de la marca de Smashbox. Como pueden ver ya lo que estoy es raspándolo, sacando lo último que queda y lo utilicé desde que comencé mi canal. Fue una de las grandes inversiones que hice porque sí que es bastante costoso. Otro económico que recomiendo y también lo empecé a utilizar desde que comencé mi canal es este de la marca de NYX. Solo que este sí viene como con grumitos. Voy a ver, es que... Ok, ahí está. Es este que está aquí. Viene con grumitos y como pueden ver queda muy pero muy durito. Así que cuando lo vayas a aplicar en la piel tienes que ir apretando e irlo difuminando para que lo puedas meter en los poros. Pero sí se ven como grumitos. Así que este primer hay que saberlo trabajar para que te quede bien pero bien lisito. Porque si le das vuelticas, miren como se forman peloticas. Y otro primer de los que probé últimamente y me gustó fue este de la marca de Benefit. Porque también hace una muy buena función. Así que esos son mis cuatro primers favoritos. Pero si me pondrían a elegir uno ahorita para que la piel quede totalmente lisa, sería el de Milani. La forma correcta de aplicar el primer, miren que no es deslizándolo. Porque no sé si pueden ver los huequitos que estos se hacen. Lo que queremos específicamente es que el primer entre en esos huequitos. Así que lo que yo recomiendo es que den toquecitos primero y que luego lo vayan empujando hacia adentro. Ahora yo quiero que ustedes comparen la diferencia de cómo se ve este lado y cómo se ve este lado. Espero que la cámara sea capaz de enfocar los huequitos que a mí aquí se me ven y eso es totalmente normal. Todos tenemos poros. Pero en este lado la piel ya nada más con este primer se me ve lisa. Imagínense cuando apliquemos la base. Ya terminamos con lo que es la preparación de la piel. Y te aseguro que esto es el 50% de que tu base te quede perfecta. Ahora vamos a pasar a la aplicación y hablar un poquito sobre ese tema. Mi base favorita para lograr este efecto es de la marca de Maybelline. Esta es de supermercado. Y una de mis favoritas que es un poco más costosa es esta de la marca de Becca. Les tengo que decir que ninguna de estas dos bases son de alta cobertura. Pero uno de los trucos o el secreto para que tu piel te quede perfecta es mientras menos capas apliquemos de maquillaje mucho más natural y perfecto se verá tu rostro. Yo normalmente utilizo bases de alta cobertura ya que como pueden ver tengo bastantes imperfecciones y yo lo que quiero es cubrirlas. Pero no necesariamente cubrirlas significa que no se va a ver pesado. Amo la base de Milani pero es una base que se siente bastante en la piel y que si no la sabes aplicar te puede quedar acartonada. Y una de las bases que a mí me gusta para fotografías porque no se me va a ver ningún huequito, ninguna línea de expresión y se va a ver todo parejo como que en realidad tuviese una piel de porcelana es esta de la marca de Dermacol. Pero esta es una base que no sirve para eventos porque alrededor de 3 a 4 horas ya se empieza a cuartear por lo espesa que es. Así que de este lado voy a empezar a aplicar una de mis bases favoritas para lograr este efecto. Y lo que voy a hacer es poner puntitos y la voy a ir difuminando. Y para eso voy a utilizar esta brochita de la marca de Real Technique porque es plana pero no tan pegadita a los pelitos sino que como es tan abiertica me va a ayudar a que si tengo algún poro abierto la base se introduzca mucho mejor. Pero recordemos que tenemos la crema hidratante así que no va a pasar absolutamente nada. Y lo que hago primero es aplicarla en toquecitos y luego de esto voy a dar pequeños movimientos circulares solo para hacer una capa lisa porque si llego a arrastrar el producto estoy perdiendo todo lo que hice con la cremita hidratante, con el primer y lo que queremos es que dé una apariencia de una piel perfecta. Miren lo lisa que se ve nuestra piel con estos pasos. Yo anteriormente y sé que muchas lo hacen actualmente es no aplicarse absolutamente nada de este lado. Asimismo como se levantan van y aplican su base de maquillaje por puntico sin una previa preparación en la piel. Y voy a seleccionar una de estas brochitas kabuki que no están abiertas. Y lo que hacen es difuminar la base de esta forma. Y lo he visto muchísimo. Hacen así, luego se están arrastrando el producto. Y es la misma base que estoy aplicando en los dos lados. ¿Ok? Miren la cobertura que da, si no el efecto de piel mucho más lisa. No voy a aplicar ningún tipo de corrector porque en este video no vamos a corregir las ojeras. Lo que sí les recomiendo es que si van a hacer este paso, traten de utilizar uno de una alta cobertura porque mientras más corrector apliquen, más cargado se verá el maquillaje. Ahora lo que voy a hacer es sellar mi base de este lado y para eso voy a utilizar uno de estos polvitos translúcidos que es un banana powder. Este creo que lo compré en la farmacia. Y yo lo que hago es utilizar una esponjita plana seca y empiezo a dar toquecitos para que mi base se selle. Y después lo que hago es retirar todo el exceso de polvito translúcido. Pero yo lo que normalmente veo es que con la misma brochita gordita agarran el polvo translúcido y se empiezan a sellar la cara. O también agarran un polvo compacto. Y en realidad eso es un error porque la base de maquillaje ya aporta color. Y el polvo compacto también trae color, entonces su maquillaje va a quedar muchísimo más recargado. El polvo translúcido es más suelto y no se va a notar en la piel. Mis bellas, este es el lado donde no me hice absolutamente nada y quiero que vean los huequitos que se me hacen en esta área. Cómo se me ven los pelitos y si se puede notar mucho la textura de la piel igualmente en la frente. Y este es el lado donde hice todo el procedimiento de la cremita hidratante, el primer, la forma correcta en difuminar y aplicar la base. Así que mis bellas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido muchísimo y antes de finalizar con el video, les tengo un sorteo internacional por el Día de las Madres. Así que aquí voy con el clip. Mis bellas, tenemos sorteo internacional express porque la ganadora será anunciada el domingo. Y para participar lo único que necesitas es estar suscrito a este canal, compartir este video y escribirme en los comentarios a quién te gustaría darle este regalo o si es para ti. Y escribirme la banderita de tu país. Suerte a todas. Les envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.